Este año se celebran 30 años de democracia en la Argentina, 30 años de conquistas sociales y ampliación de derechos que también favorecieron a los niños. Tras una dictadura en la que se velaron todos sus derechos posibles, los poderes del Estado decidieron alinearse a través de leyes de peso constitucional a los convenios y convenciones que ya habían sido dictados en acuerdo con los organismos de derechos humanos. El 20 de noviembre de 1989 se llevó adelante la Convención sobre los Derechos del Niño, una serie de principios y normas que los Estados adherentes se obligan a cumplir. Compuesta por 54 artículos, consagra el derecho a la protección de la sociedad y el gobierno a los menores de 18 años. Reconoce a los niños como sujetos de derecho, pero convierte a los adultos en sujetos responsables. Liliana Rial, abogada especialista en familia, critica la propuesta de bajar la edad de imputabilidad. El pacto de San José de Costa Rica dice que en la Constitución de los Derechos del Niño se es niño hasta los 18 años y acá se está bajando la edad de imputabilidad de los menores a los 14. O sea que están incumpliendo con un pacto, están haciendo un imposible por una campaña piojosa, política, para ver quién gana más votos. Están mintiendo de la gente porque no lo van a poder hacer. Salvo que si tiene mayoría, que creo que no, nuestra presidenta, tenga mayoría en la Cámara, lo saquen por la Cámara y modifiquen y no digan más al pacto de San José de Costa Rica, que es un pacto que tiene rango constitucional. El Congreso de la Nación Argentina ratificó la Convención del 27 de septiembre de 1990 mediante la Ley 23.849. La Asamblea Constituyente la incorporó en el artículo 75 de nuestra Constitución en agosto de 1994. A partir de ese momento, el Gobierno se comprometió a realizar todos los esfuerzos posibles para asegurar que todo niño, niña y adolescente tenga acceso a todos los derechos que en ella figuran. Facundo Cristel, trabajador de UNICEF, explica los pilares fundamentales del organismo de las Naciones Unidas que tiene como guía de trabajo a dicha convención. Primero es garantizar la vida, bajar los niveles de mortalidad infantil que en algunas regiones del mundo cuando se crea UNICEF eran muy altas y por cuestiones claramente evitables. Acceso a agua potable, sigue siendo una de las mayores causas de mortalidad infantil a nivel mundial. No acceso al agua o agua en mal estado, o sea, por deshidratación o por acceso a agua contaminada. Después una alimentación adecuada, los primeros años de alimentación de un niño son los que potencian las capacidades intelectuales de un niño. Después es la salud de ese niño. Y por último, el derecho humano a la educación, fundamentado y promovido con reglas uniformes a nivel mundial por UNICEF. Estas son las cuatro áreas principales de trabajo de UNICEF que apuntalan una capacidad en la adolescencia y una potencialidad del ser humano. Tras este gran cambio, Argentina se adhiere desde 2002 al protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño. Este contempla todo lo relativo a la venta de niños, prostitución infantil, utilización de menores en la pornografía y al protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. A partir de ahí, la evolución de los derechos en la niñez ha sido constante. Desde 1994 se dictaron 17 leyes nacionales en nuestro país, como la Ley 26.061, que abrió el camino hacia una nueva institucionalidad por medio de la creación de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, un organismo del Poder Ejecutivo Nacional especializado en infancia y familia, y del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, órgano planificador de políticas públicas para la infancia y la adolescencia en todo el territorio, trabajando teniendo en cuenta las distintas realidades del país. Este proceso de reafirmación de las políticas públicas relacionadas con la infancia también se encuentra reflejado en la sanción de la Ley 26.233 de promoción y regulación de los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios, que buscan fortalecer las políticas públicas orientadas a la primera infancia y generar espacios de trabajo conjunto entre organizaciones comunitarias, actores locales, provinciales y nacionales. Y la Ley Nacional de Educación 26.206, que define la educación como un derecho público y aumenta su obligatoriedad hasta los 13 años de edad. Con respecto a esto, Facundo Cristel opinó que si bien el porcentaje de niños escolarizados es alto, el sistema aún falla en los pueblos originarios. Si bien se puede hablar de cuál es la calidad de educación y demás, el tener casi un 90% de los niños escolarizados es un número altísimo, con lo cual no se habla de educación como en otros países, si ver aquellas áreas como poblaciones originarias que no tienen el mismo acceso a sus derechos, como otros chicos en Capital o en las grandes provincias de la Argentina. El velar por los derechos de todos los niños, eso implica, por ejemplo, que una persona, un adolescente o un niño de una comunidad originaria pueda tener el acceso a una educación en su lengua original. Nadie habla de que no se dé la clase en castellano, sino que también se dé los mismos conocimientos en su lengua original. Los niños tienen derecho al juego, a la libertad de asociación, a compartir sus puntos de vista con otros, a tener una familia, a un medioambiente saludable, a la educación y al acceso a la educación diferencial, a la alimentación y la nutrición, a recibir cuidados de ambos progenitores, a una atención de la salud adecuada, a ser protegidos durante los conflictos armados, a la libertad de conciencia, a la protección contra el descuido o trato negligente y a ser protegidos contra el trabajo infantil, como también tienen derecho a la información adecuada y a la libertad de expresión. A tres décadas del retorno a la democracia, no hay que olvidar su derecho a ser protegidos contra el secuestro, a un nombre y a una nacionalidad. Y los adultos tienen como obligación cumplirlos.